Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos a Puro Vicio Cine y Literatura. Hoy vendremos a un lado de la película más en el país, una de las películas, dirigida y escrita por Sam Levinson. Para ello, tengo a compañeros Pedro Villacomás, Villana, Abraham y Seba. Antes de todo, quería preguntar a los compañeros cuál es la opinión acerca de la película y el que ha recibido, sobre todo, el motivo más interesante por el cual hemos escrito la película y el programa, que es que se rodó durante el coronavirus. Así que, Abraham, ¿te parece? Sí, yo creo que es una película que tiene puntos interesantes, pero que, a mi gusto personal, resulta un poco pretenciosa. Bueno, el director Sam Levinson, que se le conoce por Euphoria y Nación Salvaje, creo que tiene experiencia haciendo películas en espacios cerrados. Bueno, en el capítulo, uno de los capítulos finales de Euphoria, ¿no? Por ejemplo, que transcurre todo como en un solo espacio. Y en este caso creo que, bueno, que es una idea que puede funcionar, que tiene cosas bastante atractivas, como la interpretación de Zendaya y algunos temas que se tratan. Pero que el punto, el peor punto para mí de la película es, sin duda, los diálogos, que son muy, muy pretenciosos para mí. Bueno, yo diría que creo que es un salto hacia adelante en la carrera de Levinson, que quizás se la pegue, precisamente por esas excesivas pretensiones que tenga en una película que no termina de cuajar en lo que intenta. Pero que creo que en un director que tenía unos códigos visuales bastante homogéneos, es decir, que yo creo que Euphoria y Nación Asesina son dos, una serie y una película que hay que ver en conjunto. Tienes que verlas las dos porque de alguna forma se alimentan y más o menos comparten elementos. Y digamos que esta es bastante distinta. Es una película que, por ejemplo, por apuntar algunas diferencias, tiene un número mucho menor de personajes, está grabada en blanco y negro cuando es un director que precisamente se caracteriza por su uso de los colores. Apenas tiene música, digamos, moderna, millennial, contemporánea. Tiene música mucho más clásica, de los 70. Y yo creo que eso también está en la propia película. Es una película cuyos referentes es el cine teatral de otro tiempo. Yo hablaría incluso de películas como Quién teme a Virginia Woolf, más que de otro tipo de referentes más videocliperos de los que ha bebido para otros trabajos. Aquí la propuesta es muy arriesgada, trabajar solo con dos actores en un tiempo, pues casi en unas proporciones aristotélicas de la poética cinematográficas y con un drama intimista y psicológico de dos personajes. Con ese duelo actoral de dos actores muy jóvenes y muy prometedores y yo creo que no termina ni muchísimo menos de cuajar el proyecto, pero aún así creo que es arriesgado, creo que es valiente, creo que Sam Levinson es un director interesante y que, bueno, para el que le guste el cine de autor esto le va a interesar, porque sin duda alguna esto es cine de autor, pero ya hablaremos más adelante también de si es bueno el cine de autor, si no, pero yo creo que en cualquier caso los que aceptan esa categoría pues tienen a Sam Levinson subrayado y yo creo que esta película es en la que más se nota. Bueno, si bien la película no ha tenido una acogida por igual, ha habido tanto grandes detractores como grandes defensores del film, creo que Guillermo pone el dedo en la llaga señalando los errores que pudo llevar a cabo Levinson en la realización del film, pues es cierto que puede haberse quedado corto en cierto sentido, pero no olvidemos que lo más interesante de esta película ha sido las circunstancias en las que fue realizada tanto para el propio director en cuanto a su carrera cinematográfica o para la industria cinematográfica en un momento tan convulso socialmente como el que vivimos actual, en la actualidad. Creo interesante señalar todo este tema que estabas comentando, Guillermo, de Malcolm & Mary en relación a su anterior trayectoria filmográfica que es muy millennial, está muy en contacto con la realidad tecnológica, con las nuevas políticas de la identidad y cómo relaja mucho el tono en este sentido a la hora de realizar Malcolm & Mary. Sin embargo, no deja fuera estos temas que parecen ser sus metáforas obsesivas como el tema del cine político, cine sociedad y aquí es donde me interesaría preguntarte acerca de una escena de la película en la cual él recibe una crítica y empieza a debatir un poco acerca de cómo su cine por ser afroamericano tiene que estar leído en una tonalidad social constantemente, en una tonalidad política y cómo el propio actor defiende que él no hace un cine político a pesar de ser negro, que pueda hacer una película que trate una temática política sin ser cine intrínsecamente político. ¿Cuál es tu opinión acerca del tema? Bueno, yo creo que es una escena muy interesante porque precisamente lo que comenta el personaje interpretado por John David Washington, que es un director de cine, de hecho la película empieza cuando vuelven del estreno de su última película junto con su pareja interpretada por Zendaya y pues ya hacia el final de la película, después de un par de discusiones intensas que tienen y que es un poco de lo que va la película, de las discusiones entre ambos personajes, entonces llega un momento efectivamente muy interesante que es cuando él recibe en su teléfono la crítica de precisamente una crítica de la que han estado hablando, del LA Times creo que era y que bueno pues tenía unas particularidades, digamos, y él se enfada mucho porque constata cómo ser negro le da puntos, por ejemplo a la hora de tratar ciertos temas, cuando él no lo había enfocado así, es decir, él no lo había enfocado como yo soy negro y este personaje es negro y este personaje es blanco, no, eso era sencillamente algo circunstancial, que la crítica en cambio no lo había entendido así y sin embargo sí que le resta puntos eso mismo con una mujer, es decir, le acusan de sexualizar a una mujer, de hecho la propia Zendaya le acusa de sexualizar a una mujer y entonces se enfrenta, digamos, a esa paradoja, por ser hombre y poner a una mujer desnuda, estar sexualizando a una mujer y en cambio por ser negro y poner una determinada escena que como él mismo dice, si la firmara un director blanco sería mucho más problemática, estar haciendo cine social. Aparte de eso, pues sí, evidentemente, él también se refiere en muchos momentos a que los críticos le alaban y le adoran precisamente porque es afroamericano, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí lo que está poniendo el dedo en la llaga, Sam Levinson, que evidentemente sabe de cine porque su padre es Barry Levinson, que es un gran director de cine, voy a citar algunas películas suyas que me gustan, Good Morning Vietnam, Rain Man, Slippers, Cortina de Humo, en fin, es un buen director, con lo cual sabe de lo que habla cuando habla del mundo del cine y entonces lo que hace es una crítica precisamente a esos críticos de cine y podríamos hablar de revistas como el New Yorker, esa clase de crítica intelectual en lugares como Los Ángeles o como Nueva York, que son un poco los epicentros culturales norteamericanos, que están hiperpolitizados, hiperpolitizados pues de las universidades norteamericanas que beben de lo que pues desde la derecha alternativa llaman marxismo cultural y que normalmente se conoce como estudios culturales. ¿Qué son los estudios culturales? Para quien no lo sepa, bueno, pues los estudios culturales son la derivación de una serie de filosofías francesas que se dan en los años 60-70 en las universidades más importantes de Francia, como la Sorbona, y que posteriormente los 90 y primeros 2000 se han trasladado a Estados Unidos, donde poco a poco han ido creciendo, ahí está por ejemplo la novela de Philip Roth, La mancha humana, para ver cómo va creciendo ese fenómeno, hasta que en la actualidad pues son verdaderamente hegemónicas y no hay más que ver en prensa una noticia recente de un profesor o profesora, no recuerdo, universitario, que quería retirar a Homero de los estudios de filología clásica en una importante universidad norteamericana. Entonces esto que evidentemente es de donde salen muchos de los críticos cinematográficos norteamericanos, que luego evidentemente en todo ven ideas políticas y todo en ideología, es esta idea de que todo es ideología, de que todo es ideológico y que detrás de todo en tu vida cotidiana y por supuesto también en el arte y en el cine hay ideología. Es digamos cogiendo la frase de Godard de que un traveling es una cuestión moral, pues sería esa idea llevada a su extremo y que entonces lo que se dedican es a hablar, en vez de películas, pues a coger las películas para hablar de cuestiones políticas de actualidad. Ya sabemos que hoy en día pues las cuestiones de actualidad en el mundo del cine en Norteamérica son sobre todo el feminismo y el racismo y en este caso pues es una crítica desde dentro, lo cual no deja de ser curioso porque Sam Levinson es precisamente alguien que en su propio cine pues pone temas muy polémicos en primer plano, como puede ser la drogadicción, la juventud, el alcoholismo, los problemas de género. En sus guiones unos cuantos personajes hacen afirmaciones que encajan perfectamente dentro de la ideología de los estudios culturales. Yo diría que es difícil encontrar un cineasta más millennial en el sentido de que a pesar de que él ya no es evidentemente no es millennial por edad, pero sí que es alguien que ha entendido perfectamente la ideología millennial, podríamos decir que es una ideología nihilista, adolescentil, en fin, que todo digamos que su sustento ideológico es un tuit de 140 caracteres y un videoclip de Rihanna o de Rosalía si quieres. Entonces lo que hace es precisamente de ese tipo de ideas, pues por ejemplo una idea que se repite mucho, se repite tanto en Euforia como en Nación Asesina, es la de que los hombres aprendemos a hacer el amor o a follar viendo porno. Entonces pues luego vamos por ahí cogiendo del cuello a las señoras porque lo hemos visto en porno, que es una idea que yo no sé en qué se basará, a mí me parece bastante absurda, pero el caso que es ese tipo de ideas que no son precisamente muy cultivadas intelectualmente, las que tiene Sam Levinson. Entonces a mí me hace un tanto de gracia. Luego no sé si alargarme más, pero bueno, solo diré que yo le relaciono mucho con otros tres directores, que son Noah Baumbach, David O. Russell y Baz Luhrmann, que así en principio pues no son directores que se parezcan mucho, pero yo creo que todos tienen un aspecto u otro bastante coincidente con él, puede ser tanto los que son pretenciosos como el que ve mucho de sus fuentes. Es decir, yo creo que Nación Asesina bebe de Brian de Palma, que Euforia bebe de Scorsese y también tiene un capítulo que es pues prácticamente un homenaje a Magnolia y luego esta última película, Malcolm y Marie, pues bebe un montón de Jim Jarmus y de John Casavetes. Entonces yo creo que como David O. Russell o Noah Baumbach se les ve muchísimo por dónde van, a quién imitan, cómo fuerzan las cosas, también el tipo de ideología que tienen, ya digo, el feminismo, el tema racial y demás lo potencian muchísimo y yo encuadraría a Sam Levinson aquí. Yo lo que pasa que creo que quizás sea de estos que acabo de citar el que a mí más me interesa visualmente, el que creo que me aporta más visualmente. Creo que es un guionista pésimo y creo que es un director muy arriesgado a nivel visual y entonces en ese sentido me interesa porque lo que hace es incorporar todos los elementos del videoclip, que yo no los desprecio a nivel estético, los incorpora al cine y de hecho es que el final de Euforia es un videoclip, pero en ese sentido no tengo que justificar mucho más mi opinión. Bueno, respecto a lo que he comentado previamente, yo creo que es interesante repuntar el hecho de que es cierto que la crítica a veces hace unas lecturas completamente exageradas respecto a que los recursos formales siempre tienen que remitir a una condición ideológica, por así decirlo, a una visión ideológica. Pero aquí me parece de la misma manera interesante recalcar cómo los recursos formales que emplea Sam Levinson han dado un giro de 180 grados de Euforia a Malcolm & Mary. Pues ya comentabas todo este tema del videoclip que lleva repitiéndose en su filmografía, tanto Euforia como Asignation Nation, que es algo muy inteligente en cierto sentido y algo que a él le gusta y es el hecho de meter toda la influencia de la tecnología en la construcción de los personajes. No puede haber una lectura más lúcida de la sociedad contemporánea que esa misma. Quizás su lectura de la imaginación sexual a través de la pornografía puede aparecer muy naif a primera vista, pero lo que sí que es cierto es que no desentona con la construcción de sus personajes en la totalidad de una trama, ya sea de la serie, ya sea de la película o incluso en Malcolm & Mary vemos el reflejo de esto cuando no puede leer la noticia en el smartphone porque tiene que pagar un dólar de suscripción al LA Times o el New York Times, lo cual revela muchas condiciones secundarias del mundo de la tecnología y cómo esto influye en nuestra vida, cosa que muchos directores a día de hoy son incapaces de tocar con la agilidad con que Levinson toca estos temas. De este punto me interesaría pasar a una pregunta que le quería hacer a Abraham y es que ¿te ha parecido en conjunto el guión, la dirección, la fotografía y las actuaciones? ¿Qué espacios le ves tú en el guión que quizás no estén del todo pulidos? ¿Qué te ha parecido el escenario? ¿Cómo te han parecido, cómo te parece que han estado dirigidas las actuaciones? Pues yo diría que por encima de todo destaca, como dice Guillermo, a nivel visual el tema de la fotografía que la realiza el mismo que la hace en Euphoria y en Acción Salvaje creo que también, si no estoy equivocado. Y a nivel visual creo que gana mucho también con el blanco y negro, que le da mucha elegancia a la película a pesar de ser moderna y quitando eso, para mí a nivel de guión, la idea principal lo veo, la veo bastante bien, el conflicto que está desde el principio, el director que llega a casa después de una ceremonia súper exitosa y que al final, bueno, la propia Zendaya que está ya desde el principio cabreada, porque no la ha mencionado en los agradecimientos y de hecho se me parece, que lo ha comentado también Guillermo, a la película de Noah Baumbach, la de... ¿cómo se llamaba? Historia de un matrimonio. Exacto. Que también los propios protagonistas son actriz y director, ¿no? Que son una pareja que también se tienen, que tienen sus momentos de discusiones continuas, como es esta misma pareja. Pero el problema, hay una crítica que lo define muy bien, que leí hace poco, que decía que la película funcionaría muchísimo mejor si la muteas. ¿Por qué? Porque los diálogos en sí estropean todo el mensaje que para mí, a mi gusto personal, lo que quiere transmitir Sam Levinson, porque sobre explica mucho, mete muchas, como lo que decía antes, que suena muy pretencioso y forzado. O sea, no es algo que fluye de manera natural, sino que sobre todo en el personaje de John David Washington, lo hace, bueno, tiene unos monólogos que son muy largos, que no vienen a cuento, con lo que se va contando, ¿no?, en la propia película. Y para mí sobra mucho, o sea, se puede decir con mucho menos de lo que lo dicen y sobre todo con mucho más subtexto, ¿no? En plan decir todo lo que piensan y todo lo que siente el protagonista de esa manera y hacer comparaciones que no vienen a cuento, ¿no? Y tema actoral, para mí Zendaya lo ha hecho de maravilla. Comentábamos antes de que está teniendo unos papeles muy llamativos. Y en el caso de David Washington, a mi gusto personal, en esta película quizá flojea un poco. Para mí, sobre todo al principio, está un poco sobreactuado. O no sé si su papel es así, pero a mí me ha parecido eso. Y poco más que añadir. Así a rasgos generales eso sería... Creo que es muy interesante el apunte que hace sobre los monólogos, siendo estos en ocasiones tediosos y excesivos, largos, cansinos, que dan ganas de quitar la mirada, ¿no? De cómo quizás el guión podría haberse ayudado un poco más de elementos en el subtexto, ¿no? Para guiar y hacer más o menos todo esto. Pero a la vez, a mí me cabe la duda, viendo la película, como de que su intención haya sido cuasi-teatral desde un inicio. Es decir, quizás no estemos comprendiendo bien del todo el valor que ha tenido la película en cuanto al guión sin saber la intencionalidad de alguna manera de estar siendo algo teatral. Porque la sobreinterpretación inicial también es algo muy teatral, en cierto sentido. ¿Nos parece? Toda esta... Sí, sí, sí. De hecho, si la película fuese una representación teatral, seguramente tendría muchísimo más sentido y muchísimo más... Funcionaría mucho mejor para mí. Pero en el caso del cine, como normalmente el cine siempre es menos que el teatro, ¿no? Tienes que... Incluso las actuaciones, ¿no? Tienen que ser más comedidas y demás. Akir es como mucho más falso todo. Queda como muy forzado, como si todo resultase un poco... Como si fuesen marionetas. Es que está hablando, por ejemplo, el propio protagonista y veo el texto, por así decirlo. Es como que se puede apreciar de que son monólogos que están... Que no vienen del personaje, sino del autor, ¿sabes? No sé si me explico muy bien, pero que... Bueno, no sé si me habéis... El hecho también que contrasta un poco con la intencionalidad teatral que podría haber tenido la obra en un primer momento es que es una película, una obra cinematográfica que trata directamente el hecho de la ficción cinematográfica, ¿no? Porque está constantemente en sus diálogos, en sus conflictos, el que no la toma con el valor necesario que ella ha tenido para él a la hora de construir el personaje, que él es un director novel, que acaba de lanzar una película que seguramente sea un éxito comercial... Es como curioso también este mestizaje de géneros o de disciplinas artísticas casi, que son el teatro y el cine, para lograr algo de algún modo nuevo en este sentido, ¿no? No sé qué opinión te puede merecer a ti esto, por ejemplo, Guillermo. Bueno, yo diría que el género de la película es cine de autor. El cine teatral es cierto que existe, pero yo no creo que sea innovador. Es decir, por ejemplo, el cine teatral... Bueno, digamos que ya al principio del cine, en las primeras películas, había dos tipos, que era el cine de salón, con unos efectos especiales, un poco como a nivel magia, ¿no? No hay que olvidar que Meliés era mago, y la otra vertiente sería cine teatral. Con lo cual, eso ya está en los inicios del cine. Y por citar una obra maestra, bueno, antes he hablado de Quien teme a Virginia Woolf, ¿no? Que es una obra de Tennessee Williams, adaptada con Liz Taylor y Richard Burton, pero por citar una obra maestra conocida de todos, pues la primera película de Sidney Lumet es ni más ni menos que 12 hombres sin piedad. Quizás la película teatral más exitosa de la historia. Por citar una. Yo diría que esto es más bien cine de autor. Y a mí es una categoría que me suele crear problemas, pero bueno, yo entiendo que eso puede ser un problema personal. Por ejemplo, lo que decías antes de Noah Baumbach, que es otro que va de autor, se le ve muy claramente que en Historia de un matrimonio, pues es una película que pretende copiar directamente a Woody Allen, a Berman, o sea, ese tipo de cine, ¿no? De hecho, bueno, hay un homenaje a Berman dentro de la película. Les gusta también mucho el tema de hacer homenajes explícitos dentro de sus películas. Antes hablábamos fuera de cámara de una escena de Nación Asesina, que es algo que está sacado de Halloween, de Carpenter, de otra escena, ¿no? Bueno, toda la película parece sacada de Carrie, de Palma. La propia Euphoria, yo creo que tiene escenas donde ella se mete una raya que parecen de uno de los nuestros. Tiene un capítulo, no recuerdo cuál era, este que es en un parque de atracciones, que es un homenaje a Magnolia en el uso de la música. Es un homenaje clarísimo a Magnolia. Entonces, bueno, yo diría que es cine de autor, que es esa categoría que nace con Godard, con John Casavetes, que es alguien también con el que se ha comparado mucho, Malcom y Marie. Y yo creo que habría que encuadrar ahí la película. Y precisamente una característica del cine de autor es que es pretencioso, por naturaleza. Quizás esta encaje mejor en el cine de autor porque es muchísimo más minimalista que otras películas. Es decir, otras películas tienen muchísimos personajes y esta es muchísimo más pequeña, más contenida. Pero yo diría que esa es la categoría. A mí en ese sentido creo que además Netflix está derrapando muchísimo en ciertas apuestas, como por ejemplo Mank, que me parece un tostón. Yo, de hecho, esta película es la película más aburrida que he visto desde Mank. Antes estaría El Diablo a todas horas, que también es una película hiper aburrida y tediosa. Y bueno, también les sale bien. A veces hacen cine de autor del bueno y hacen Roma, por ejemplo. Pero yo casi que prefiero la vertiente de cine de acción que tiene Netflix, del que ya hemos hablado algunas veces. Yo prefiero ver Taylor Seridan 100 veces antes que ver una Malcom y Marie. Y además me parece mucho mejor a nivel técnico. Guillermo, y respecto a este nuevo tema que estás sacando del cine de autor, quiero enlazarlo con lo que has comentado antes acerca de la influencia de los estudios culturales, de la academia estadounidense y de la politización de la crítica cinematográfica. Porque si bien es cierto que los estudios culturales consisten en un análisis de cómo la cultura influye estructuralmente en todos los ámbitos, tanto ya sea artístico, institucional, el género, la sexualidad, cómo es posible que a la vez, y esto lo revela yo creo que muy ágilmente la película, ya sea voluntario o involuntariamente por parte de Sam Levinson, cómo puede ser que a la vez haya tal noción arraigada en el autor romántico, cuasi, como el genio, como el genio, como la personificación que encarna la obra, de cómo se lidian estos dos mundos de los estudios culturales, de la antropología y sociología estructural, de cómo todo es cultural y esto, y a la vez hay un culto tan grande por el autor. No sé qué opinión te parece a ti, te merece a ti este pequeño debate que acabo de sacar un poco. Me parece muy acertado y completamente lógico, o sea, llevas toda la razón. Yo, en primer lugar, habría que decir que para mí el cine de autor es la cosa más absurda que se puede concebir en el cine, porque si algo sabe cualquiera que haya estado mínimamente cerca de un rodaje o que haya leído sobre él, es que el cine es una obra colectiva, entonces la idea de autor queda completamente fuera. En cuanto a cómo, no, bueno, y eso lo experimentó muy bien Dalí, Dalí empezó haciendo, que es uno de los grandes genios del siglo XX, mucho más que Picasso, por cierto, empezó haciendo cine, hizo cine con Buñuel, y enseguida se dio cuenta de que no podía seguir ahí porque él era demasiado autoral, precisamente como para meterse en una cosa tan colectiva como el cine. Antes citaba Abraham la fotografía de las películas y de la serie de Sam Levinson, y es que evidentemente eso, el director de fotografía, que no me acuerdo cómo se llama, evidentemente es un pedazo de artista. Y con la relación con los estudios culturales, pues bueno, yo es que ya hablando a nivel personal, y un poco siendo menos objetivo, yo diría que los estudios culturales alimentan el ego de una forma nauseabunda. Es esta idea de, más que el ego, incluso la voluntad, es esta idea nietzscheana. Pero no deja de ser contradictorio con las teóricas del estructuralismo francés, por ejemplo, ¿no? Sí, de que el sujeto no existe. O con Levi Strauss y con todo... Sí, de que el sujeto no existe, es una categoría lingüística, pero no tiene identidad. Sí, pero bueno, eso por un lado, pero luego por otro sí que te dicen que tú te puedes construir ativismo, que la vida va de ser el que eres de verdad, de que con tu voluntad puedes conseguir lo que quieras, ¿no? Porque además luego hay que tener en cuenta que en Estados Unidos se encuentra con la religión New Age, con el ambiente cultural californiano, que bebe mucho de ciertas zonas orientales. Entonces, pues se mezcla con esa idea de la voluntad, con Nietzsche, que es el padre al final filosófico de toda la modernidad, y por supuesto de los estudios culturales y de todos los filósofos de la deconstrucción. Y entonces yo creo que, bueno, son una de tantísimas contradicciones que tienen los estudios culturales y lo que la derecha alternativa llama, seguramente de forma incorrecta, como dice Ernesto Castro, marxismo cultural, porque no es tal, pero que nos entendemos, ¿no? Perfecto, perfecto. Bueno, yo a raíz de esto, y sin tampoco enlazarlo directamente, me gustaría mencionar lo que viene a ser el conflicto que desarrolla la trama de la película, que es la discusión entre la pareja y la visión que tiene él de su pareja, de su novia, y cómo esto afecta a ella. Lo que, a fin de cuentas, nos conduce obligatoriamente a hablar de feminismo y de invisibilización de la mujer. Cómo ella, desde un inicio, está quejándose a él, está directamente reprochándole que no le ha dado la visibilidad necesaria cuando ha sido casi su motor de inspiración mayor. Aquí volvemos con la figura del autor, del autor romántico, por así decirlo. Cómo ella ha sido la musa sobre la que él ha construido el personaje que le ha llevado a realizar una película que va a ser un éxito en taquilla y un éxito en crítica. Y cómo ella se siente traicionada, pues le ha ofrecido todo. A raíz de aquí se empiezan a desarrollar una serie de conversaciones que revelarán que ella tampoco peca de santa, ¿no? De ella también, le ha mentido, le ha puesto los cuernos y casi que confluye. No, 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 pero eso, él no, ella no le puso los cuernos. Eso fue, o sea, te refieres a cuando dice que se acostó con sus amigos y demás. Sí. Pero eso estaba actuando para, le estaba enseñando el... No, 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 eso es antes. Bueno, verdad, continúa. Yo creo que estabas tomando y luego le dijo él, ¿por qué no hiciste eso en la audición? Cuando le decía, no, 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 ya entiendo, yo sé que esta no es esa. Cuando le decía, cuando estábamos viendo Nueva York y todo esto, que él le dice que se escapó una semana, que se tiró a no sé cuántos tíos y luego volvió y él le dio igual y él no es celoso. Sí, es verdad, es verdad, no, es cierto, ella le pone los cuernos. O sea, es verdad lo que dice Abraham, de que hay una escena en la que dice me he tirado a todos tus amigos y tal, y que eso es mentira. Y luego es verdad lo que dice Hugo, es decir, en un momento dado, ella hizo un viaje y se acostó con otros tíos y él la perdona y la está cuidando. Es cuando ella es drogadicta. Y aquí viene el tema que quería continuar, únicamente es cómo... Quiero también escuchar vuestra opinión acerca de qué os parece la representación del conflicto en la pareja y de cómo la invisibilización de la mujer está presente en esta obra, ya no tanto únicamente desde una visión puramente ideológica, que es a lo que se está acomodando Netflix en estos últimos años, sino que, en mi opinión, el valor de este debate, este conflicto, también recae en que es una visión natural del conflicto, ¿no? En que en muchas ocasiones no cae en el cliché en el que ambos comparten el peso de la culpa y cómo ella es una víctima, de la misma manera en el que él es una víctima de ciertas otras conductas que la han podido alterar, pero siempre manteniendo el conflicto de la mujer en el debate. ¿Qué os parece? Bueno, yo creo que todo surge a raíz del desliz, que no se sabe si es intencionado o no, el que tiene David Washington, ¿no? El de no mencionarla en la gala de los premios. Pero yo también creo que, más allá de eso, ¿no? Pues, vete a saber... Bueno, luego se va, como dices tú, de que le puso los cuernos y demás, se va desarrollando, pues, el porqué, ¿no? Va saliendo el porqué de todas las discusiones y demás. Y el tema de la mujer, pues, no sé, Guillermo, ¿tú bien? No, yo creo que sí, hombre, que evidentemente Sam Levinson tiene una serie de temas claros y este es uno. Es decir, de esos muy conscientes están sus tres obras que yo he visto. Igual que el de la droga, porque aquí es muy interesante también el autobiografismo que apuntaba antes Hugo, que hace aquí Sam Levinson, porque evidentemente la protagonista de la película que supuestamente ha hecho John David Washington es una drogadicta, como lo es, curiosamente, el papel que hace Zendaya en Euphoria. Es decir, aquí hay una alusión, ¿no? Y además el propio Sam Levinson ha dicho que está basado en él, en sus experiencias con las drogas, el papel de Zendaya en Euphoria, también cuando era muy joven. Entonces, bueno, sí, y luego además es, bueno, yo primero diría que tanto HBO como Netflix como Prime Video, pues, comparten el mismo fondo ideológico, que además es un fondo ideológico que también está presente en España en los medios de comunicación, también en el cine por descontado. Las razones también en España, por ejemplo, tiene mucho que ver con el tema de las subvenciones, ¿no? Es decir, las subvenciones es lo que da de comer a la gente del cine, porque en España casi nadie va a ver cine español, ¿no? Yo entre ellos. Y en Estados Unidos no viven subvenciones, pero sí que es cierto que, por lo que comentábamos antes de la crítica, pues la forma de ganarte a los críticos es poner estos temas en el foco, digamos. Y supongo que también ayudarán a ligar, pero bueno, eso ya no lo sé. Y entonces yo creo que evidentemente están volcados, están volcados. Luego además hay una serie de lobbies allí bastante peligrosos. En España también tenemos los nuestros. En cierta manera se parecen, ¿no? Y entonces pues son lobbies que si no tratas el tema de la mujer no te van a dar su apoyo, que si no tratas el tema del racismo te van a dar su apoyo. Y cuando son centros que pueden llegar a ser tan demoledores, es decir, que enseguida te cascan las, aunque sea, si no una acusación, por lo menos la sombra de la duda de que le has tocado el culo a una señorita al pasar y ya con eso no te va a financiar una película a nadie, pues casi que es mejor tenerlos de tu parte. Y Sam Lenison, lo interesante es que independientemente de lo que hable, lo que tiene un lenguaje visual muy interesante, ¿no? Es lo que comentaba antes Hugo, aquí hay unos planos secuencias muy buenos, el diólogo lateral, cómo maneja el espacio, cómo maneja la luz, por supuesto, la iluminación de esta película es extraordinaria, cómo la cámara a veces se queda dentro de la casa mirando fuera, cómo otras veces está desde fuera de la casa mirando dentro, la música, cómo la usan, los silencios, ya digo, sobre todo el espacio totalmente, esto es lo más teatral para mí, es el manejo del espacio, que todo sea diálogo, los silencios, las miradas, lo que te quieren hacer ver con un gesto, etc. Como a mí eso me parece que es bastante rico, pues al final me importa un bledo de lo que estén hablando. Bueno, ¿tú qué opinas, Abraham? Nada, suscribo a las palabras de Guillermo. Te van a denunciar a ti también. Si os parece, ya para cerrar un poco el programa, quería entrar un poco más en el debate Millennial, ¿no? Esto, vamos a dejar opiniones sesudas acerca de la crítica formal, incluso de la propia película, de su propia filmografía, y entrar quizás un poco más a cómo el cine contemporáneo refleja en cierta medida la intrusión de la tecnología en nuestra vida privada, el consumo de drogas en las nuevas generaciones, la nuestra incluida en cierto sentido, pero la sexualidad, la identidad del género, ahora mismo además en España se está debatiendo todo lo de la nueva ley de género, entonces creo que esto es un debate que es que aúna todo prácticamente, ¿no? Y nada, y si me dejáis en un poco original, empezaré con una pregunta libre, quien quiera responderla. ¿Qué os parece esta nueva visión de las drogas, más allá de que esté romantizada, como se lleva haciendo a lo largo del siglo XX, casi como un reflejo de una sociedad cuasi ni lista, que ya no tiene nada? Que se cae por su propio peso y que recurren al internet, a una impulsividad, a la droga y hacia el malestar constante. ¿Qué opinión nos merece esto? Bueno, yo es que creo que no es cuasi ni lista, es que es ni lista abiertamente. Entonces, es ni lista para empezar porque le importa un bledo en arte, que es lo que más nos tiene que importar en este canal, que es ni lista porque le importa un bledo en arte. Evidentemente, la civilización occidental ya no es que esté en decadencia, o en crisis, o en ocaso, sino que está terminada y liquidada. Y evidentemente, lo que viene después, siempre que colapsa un imperio, pues es solo bárbaros. Y entonces aquí habrá que preguntarse, ¿quiénes son los bárbaros? ¿Son los pueblos germanos que vienen de fuera? Pues en este caso, a diferencia en otros momentos de la historia, yo diría que no, que los bárbaros somos nosotros, somos la gente de nuestra edad, los que vienen después, también un poco los que están antes. Y lo somos principalmente porque, a pesar de haber nacido aquí y de tener todo el aparato político, económico, etc., de esta cultura, pues nuestros valores no coinciden con ello. Creo que en el cine de Sam Lenison está muy bien representado ese enilismo, esa adicción a las nuevas tecnologías, que ya son casi una realidad que suplanta a la realidad del mundo real. Creo que está muy bien expresada como es una sociedad que tampoco entiende muy bien sus propios sentimientos, muy frágil sentimentalmente, y que digamos que lo que más, la mejor forma que tiene de controlar sus sentimientos es poniendo música, y por eso Euphoria todo el rato está sonando música. Creo que eso lo hace muy bien Levinson. Creo que el tema de la droga lo actualiza también muy bien porque no consumen droga clásica, sino que consumen droga de diseño, que es evidentemente lo que consume el que verdaderamente es drogadicto hoy, no sencillamente el que de vez en cuando toma algo para pasar un rato, sino que el que es drogadicto lo que hace es variar prácticamente cada fin de semana tomando una droga de sueño nueva, muchísimo, muchísimo más potente y más refinada que la que se podía tomar hace décadas. Y bueno, creo que también una cosa muy interesante es el uso de la luz. En Euphoria él mismo dice que la luz, Levinson, que la luz quiere expresar los distintos estados emocionales de los personajes. En ese sentido está muy bien. Y bueno, yo diría que la serie que mejor ha expresado todo esto para mí es Mr. Robot, es la obra maestra de, digamos, a día de hoy de lo Millennial. Creo que Euphoria quizás lo pone en un primer plano con respecto a Mr. Robot, que se centra más en el tema de la tecnología. Y me parecen dos series muy interesantes. Euphoria me parece bastante menor, me parece que el gran problema de Sal Levinson como cineasta es que no tiene nada que contar y le pasa en todos sus guiones, que realmente son inanes, no tiene nada que contar, pero lo que sí tiene son mil formas distintas de contártelo a nivel visual. Y como el cine trata de eso, pues yo mi recomendación, si es que ve esto, que yo estoy convencido, mi recomendación, Sam, es que contrates un buen guionista y tú te dediques a la parte visual, por favor. Y por cierto, Abraham y Hugo escriben guiones. Lo van a hacer mejor que tú. Exactamente. Además, yo tengo un juego de luces también en mi cuarto. No me he visto que estoy medio mojado y ya... Sí, estoy en la película Euphoria ahora mismo. Sí, la verdad. Soy un drogadito compulsivo, Tai. No, no, que nos baja el vídeo YouTube, ¿eh? Sí, ¿eh? No hagamos las caraciones que nos tumban el canal, ¿eh? Es verdad. Pero es cierto lo que dices, que ahora justamente me he fijado en lo de que usan la música para hablar de las emociones y de lo que esconden los personajes. Por ejemplo, lo suele usar mucho también un director millennial que hace muchas películas sobre la sociedad millennial, que es el director de Waves, que usa constantemente canciones actuales. Y también el Harmony Corine, cuando hizo la de Spring Breakers, también es otra película que habla mucho de la sociedad millennial. Y en sí mismo de la soledad que sufren todos los personajes que viven en esta época, ¿no? Sobre todo el... ¿Sí? Es como que este nuevo patrón de conducta social al final ha derivado en que hay quizás un acceso a la información, a la comunicación instantáneo y todo es cada vez más grande en un plano mental, ¿no? Por así decirlo, pero a la vez se tiende a individualizar más el sujeto social, ¿no? De no dejar de estar en contacto porque su nuevo plano de comunicación con las personas es a través de Internet, pero sí que se ven sumidos en una completa soledad. Y esto lo observamos tanto en Spring Breakers como en las obras de Levinson. En Historia de un Matrimonio es curioso que la comparábamos antes, pero no tiene absolutamente nada que ver al respecto en este tema porque trata de una generación superior a la nuestra, diría yo por encima. Nosotros estamos en el... en los 20, 20 y pico años está entre estos dos mundos, ¿no? Los que nosotros no nos hemos criado con tecnología de smartphone, internet y tal cuando éramos pequeños, pero sí que en la adolescencia nos hemos introducido de lleno y no sé, pero es cierto que la gente que ahora es más pequeña pues es que nacen ya directamente en esta soledad portada casi, en estas nuevas... en estas nuevas intermedialidades sociales, ¿no? que son el Internet y que están reformulando. Yo creo que es la nueva revolución, la revolución tecnológica. creo que estos directores están dando cola clave, pero vendrá una generación que lo repasará por encima a todos y será capaz de agilizar mucho más esta representación. Lo que pasa es que yo ya no sé si les interesará el cine. Pues es, terminamos haciendo el programa de videoclips. Totalmente, es que yo no sé si van a... ¿Por qué? Porque bueno, es que esta gente ya no ve películas y desde luego no... yo creo que no les interesa el cine, el arte, pero en cualquier caso yo creo que ambos... este contraste que señalabas sería el de la incomunicación, por un lado, y por otro la hiperestimulación, ¿no? que es esto que se llama del hipervínculo, ¿no? de estar saltando de un lado a otro, de no poder fijar tu atención y sobre todo de la cantidad de información que recibimos desde que nos levantamos. El móvil lleno de mensajes, noticias, Twitter... Twitter es una catarata, yo desde que tenemos el del programa conozco ya lo que es Twitter y es una catarata de cosas y esa hiperestimulación tiene un impacto cognitivo brutal. Seguramente hay mucha gente que no puede aguantar escuchar lo que decimos aquí del tirón. ¿Por qué? Porque no pueden fijar su atención en una cosa y eso pues es que nos está comiendo la tostada este asunto. Y en cuanto a lo de estos directores, lo que tienen en común es que todos trabajan con A24, ¿no? Que es esa productora que nos interesa a todos, sobre todo a Abraham, que yo creo que se lo ha visto todo, le falta poco, de lo que saca A24 y que evidentemente es la que se ha especializado en esto, porque bueno, igual hay gente que no lo sabe, pero es que Euphoria, aunque se vea en HBO, HBO se la ha comprado A24, o sea que realmente... Ah, no, HBO, Euphoria. Entonces, quien realmente ha hecho la serie es HBO, o sea que prácticamente... Y bueno, este Mr. Robot no es de A24, pero encajaría perfectamente y desde luego las otras películas que hemos citado y que podríamos citar son todas de A24. Y también ya con esto me gustaría añadir que bueno, de alguna forma nosotros en este programa, para quien no se haya dado cuenta, pues llevamos un tiempo centrándonos, no es que no nos guste el cine clásico ni el de otras épocas, pero nos estamos centrando precisamente en esta serie de temáticas, en esta serie de directores, en esta forma de hacer cine que hay en A24 y en otras productoras que aunque no sean de esta productora y no sean tan radicales en ese sentido, pues siempre estén más o menos dentro de estos límites. Y yo creo que es interesante porque no lo hay en los medios de comunicación, es decir, yo creo que en los periódicos, en la mayoría de blogs de cine no hay ese interés sobre A24 y si hubiera buenas revistas de cine pues lo haría, pero como las que hay están sobornadas, pues tenemos que hacerlo nosotros, tres pobres chavales. Hay una buena revista a la que me gustaría darle publicidad por si queda algún colgado de nuestra edad al que le interese. Pero han pagado, han pagado, no les hagas publicidad. Sigue escuchando es la revista Mutaciones, realmente publican cosas muy interesantes sobre cine independiente, independiente comercial, ¿no? Hacen un poco de todo, es una revista que escribe unos artículos magníficos y yo soy fiel seguidor y si queréis periodismo cultural de calidad, ahí lo tenéis. Comparte la comisión, Hugo. Pero que no nos escucha ni Dios a estas alturas del programa. Yo creo que no, o sea que... Si es que da igual, como si hablamos ahora de... Si alguien nos está viendo que se manifieste en los comentarios, diga, yo os he visto, dejaos de tonterías. Bueno, yo no contratar un sociólogo para entender estas cosas. Pues volver a la película de Malcolm y Mari, no nos podemos ir en este programa, yo creo que sin hablar de Zendaya, aunque sea poquito, ¿no? Bueno, bueno. Que diga, Guillermo se ha enamorado... Estoy enamorado de Zendaya, así es, así es. Como para no enamorarse de ella. Hablemos de Zendaya. Bueno, que está impresionante, ¿no? Yo creo que tanto en Euphoria, que se ha llevado un globo de oro merecidísimo, como en esta película donde, vamos, devora a John David Washington, o sea, mira que él es buen actor y en Tenet está genial, pero en esta película sobreactúa, como decía Abraham, ¿no? Está la famosa escena de los macarrones y la corbata que dan ganas de llorar. También hablaba Hugo de esa escena en la que se pone a bailar. Demasiado sobreactuado, se entiende que el personaje también es así, quizás sea una cuestión más de dirección que del propio actor, pero en cambio ella está mucho más comedida y muchísimo mejor. Y desde luego en la serie es lo mejor de la serie junto con la iluminación y el uso de la cámara. También hay que hablar de eso, de cómo darle la vuelta a la cámara, que digamos, yo diría que es el movimiento de cámara de Euphoria, girar la cámara. Igual que, por ejemplo, en Vértigo de Hitchcock la cámara da la vuelta alrededor de los personajes una vez cuando James Stewart saca a Kim Novak del río o en las películas de Brian De Palma la cámara lo que hace es dar 500 vueltas alrededor de los personajes o en la película de alguien a quien amáis, Michael Bay, que también hace sus películas con la 24. No, es broma. Pues también está el típico plano en que un personaje se levanta y la cámara también le da la vuelta. Sam Levinson hace algo muy interesante que es darle la vuelta a la cámara. Pero bueno, que Zendaya está estupenda y que la vamos a ver en Dune. En efecto, cuando decían estrenarla decían estrenarla con Timothee Chalamet que es el otro actor de moda. Si ella es la actriz de moda él es el actor de moda. Actúa muy bien, en verdad. Los de Universal que no nos la sacan todavía. Están esperando a que acabe el coronavirus. A ver. Pues no sé si queréis añadir alguna cosilla más de la película. Yo creo que con esto podamos darle fin al programa de hoy. Ha sido un placer para todos nuestros oyentes y tengan muy buenas noches o lo que sea en su país.